Gracias por continuar con nosotros y los campesinos como siempre salvándole la patria al pueblo tulueño en esta oportunidad a través del abastecimiento que se realizó esta mañana en los diferentes puntos donde se comercializaron los productos agrícolas. Desde la gobernación del valle se busca abastecer a los municipios con productos agrícolas y garantizar la alimentación básica y el apoyo a los agricultores del valle del Cauca. Dada la magnitud de las limitantes que tenemos para que se pueda lograr esto por la carencia de transporte, de gasolina y de otros productos, se viene adelantando la mesa de abastecimiento de alimentos. Dentro de estos temas que se han tratado tenemos el lograr un cordón humanitario para garantizar la seguridad alimentaria en todo el departamento, organizar los circuitos cortos de comercialización en cada uno de los municipios. Frente a esta estrategia del gobierno departamental, en Andalucía en la mañana del viernes en el parque principal San Vicente Ferrer, se realizó la comercialización de víveres alimenticios de los agricultores de los corregimientos cercanos. Los precios en estos mercados campesinos en Andalucía oscilan entre un panal de huevos entre 10.000 y 11.500, la fruta y verdura a precio de fruber y el producto de la papa no hay en esta zona. En Tuluá, hacia las 10 de la mañana, inició el mercado campesino en dos puntos de la ciudad, uno en la nueva terminal de transportes, en donde cientos de tulueños hicieron largas filas para abastecerse de los alimentos como plátano, tomate, limón, naranja y maracuyá. En el sector del Centro Recreacional del Corregimiento de Agua Clara, también hubo punto de venta en donde los habitantes del sector aprovecharon los buenos precios de estos productos de la zona rural plana. A pesar de las largas filas, le compraron a los campesinos. El tradicional Mercacentro de la 30 este viernes no se realizará, pero se invita a la comunidad a que apoye estos mercados alternos. Encontramos todos los productos que se cultivan en la zona plana, mucho cítrico, papaya, limón, zanahoria. Bueno, perdón, zanahoria y papa no tenemos en este momento, pero sí mandarina, papaya, como te decía. Bueno, muchos productos que se dan dentro de la zona plana. Hoy tenemos alrededor de unos 6, 7 campesinos, porque los demás no pudieron bajar por el tema del paro, pues se les ha complicado poder bajar hasta el punto de encuentro. Dentro de 8 días estaremos todos los viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche en la carrera 30, todos los viernes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.